Buenas noches, ingeniero. Hola, hola, me escuchan. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, se lo escuchan, ingeniero. Sí, se lo escuchan. Hola, me escuchan. Si no me escriben por WhatsApp. Sí, lo escuchamos. Perdón por el chat. No les escucho. Nosotros sí. Esto está raro. Vamos a ver. A ver, Isaias, hábleme. Hola, hola. Hola, buenas noches. Hoy sí, ya le escucho. ¿Verdad que me estaba hablando? Sí. El barrio le estábamos hablando. Y yo bien sordo. Bueno, esperemos unos minutos. Ok. Estamos pendientes por aquí. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, Ángela. Ya vamos a comenzar. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Ya comenzamos. Un momentito, ¿ok? Muchas gracias. 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 Estamos listos. Ya esperamos dos minutitos. ¿Qué tal? ¿Cómo nos trata la vida? Qué calor, ¿ve, Ángela? Y según las noticias, como que va a parar más arriba. Ángela, ¿tiene el micrófono apagado? Disculpe, ingeniero. Decía que sí, porque me acabo de tomar un café, pues lo necesitaba desde el mediodía y no había tenido tiempo de tomarme. Ay, pero si toma café, más calor le va a dar. Sí, ya lo tengo. No, pero si no, necesito estar bien despierta porque necesito aprender. Yo también necesito estar bien despierto para enseñar. Para enseñar. Sí, así que vamos a ver cómo nos va. A ver, ¿quién se recuerda a lo que vimos el día de ayer? Formato de chelera. Formato de texto. ¿Recuerdan? Formato de texto. ¿Y qué les dije que íbamos a ver hoy? Formato de número, parece. Formato de número, correcto. Bueno. Ayer les envié... Espérenme, quiero ver. ¿Qué ejercicio les envié ayer? Solo dos, ¿verdad? Ah, pues les tengo que enviar otros dos, espérenme. Vamos a ver. Sí, es que ayer solo les envié de formato de texto. Ahorita les envío formato de número. One moment, please. Yo juraba que ya se los había enviado, fíjense. Formato de número. Pero... Aquí lo encontré ya. No, no, no. Vale. Espérenme. Formato de número estudiante. Sí. Ahí van dos archivitos. ¿Ya les cayó? Sí, ya. Sí, ingeniero, ya. Ah. Va. Vamos a empezar por... Ya le digo. Tráeme... Perdón. Sí. Vamos a empezar por el que dice y que tiene como nombre... Espérenme. 29 formato de número estudiante. Se lo voy a compartir. Así es. Va. Ahí estamos. Tenemos una tablita acá arriba. Que es acerca de vendedores. Vendedores de departamento calzado. Vamos a hacer más grandecita. Usted la mire mejor en mi pantalla. ¿La ve mejor ahora? Sí, ingeniero. Mucho mejor. Bueno. Sí. Ah, pues tenemos... En realidad tenemos tres tablas. Esta es la primera. Mire. Esta es la primerita. Luego esta es la segunda. Y una tercera. Sí. Entonces, se trata de darle un formato tradicional de número. A ver. En la primera tablita tenemos la venta de estos vendedores. Pues lo usual es que nosotros sombriemos estos numeritos. Y... En la ficha inicio... Grupo número. Más arriba tenemos el formato de número. Donde nos aparece en general, número, moneda, contabilidad, fecha corta, fecha larga, hora, porcentaje, fracción. Estos son los formatos predefinidos. Ya predefinidos por el Excel. Para que no tengamos que ir hasta acá abajo en más formato de número. Nosotros le vamos a aplicar el formato de moneda. Ah, qué bonito se ve, ¿verdad? Porque ya nos aparece el símbolo de dólar justo a la izquierda de cada numerito. Además, se le agregaron puntos decimales. Si usted observa, voy a dar clic en deshacer. Ya no tengo ni el símbolo de dólar, ni los puntos decimales. Ahora sí. Con rehacer. Claro, yo creo que ya la mayoría conocemos esto, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Sí, profe. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Sí, sí. Vale. Ahora, ¿qué tal la edad de estas personas? ¿Les ponemos símbolo de moneda? No, pienso yo. No. La edad no tiene símbolo de moneda, ¿seguro? A ver, cuando nos preguntan, ¿cuántos años tenés? Y uno dice, yo tengo 20, pero uno no dice 20 dólares, sino 20 años. Años. ¿Verdad? Ah, va. Ah, pues, esta columna no la vamos a tocar. Así la vamos a dejar. Ya otro momentito, vamos a ver cómo le metemos años ahí. Vámonos a la tercera tabla, donde tenemos, dice aquí, costo unitario, precio al público y porcentaje de descuento. ¿A quién le aplicamos formato de, vamos a ver, quiero ver, tengo yo por aquí moneda y contabilidad. ¿Cuál será la diferencia entre los dos? Pero primero definamos, ¿a quién le vamos a aplicar formato? ¿A las tres o solo a las primeras dos? ¿Solo a las primeras dos? Sí, ¿verdad? A las tres, creo que la última llevaría de porcentaje. Lo que pasa es que ya lo tiene acá arriba, en el título, entonces no es necesario agregárselo aquí, porque se sobreentiende que esto es un porcentaje de descuento. Si no dijera nada, entonces sí, hay que ponerle el símbolo porcentaje. Allá abajo tenemos, ah, pues sí, tiene porcentaje, me equivoqué. Bueno, somos humanos. Vamos a agregarle símbolo, pero de contabilidad al costo unitario y precio al público. Vamos a ver cuál es la diferencia. Ah, qué diferencia vemos entre contabilidad y moneda. Perdón, me hablaron varios al mismo tiempo. Quizás, yo veo el orden del signo de dólar. Ajá. Ajá. El símbolo de dólar está justificado al lado izquierdo, en el tope. Por más que yo haga la columna más ancha, el símbolo del dólar se mantiene en el extremo izquierdo, ¿sí o no? Sí. Ah, esa es la gran diferencia, entonces, entre el formato contabilidad y el formato de moneda. Los dos ponen dólares, pero la diferencia está en que moneda lo pone el dólar justo a la izquierda del número. Contabilidad no, lo pone en el extremo izquierdo de la celda. Yo en lo personal prefiero contabilidad, se ve más organizado, más bonito, pero eso es cuestión de gusto. No les puedo yo imponer el gusto. Bien, me decían que hay que ponerle porcentaje de descuento, el símbolo de porcentaje. Sencillo. Sombreamos los números. Vamos de nuevo a formato número. Y elegimos porcentaje. Se nos agrega los decimales. Pero según la captura que tenemos acá. No tiene que tener decimales. Ah, pues se los vamos a reducir. O más bien, a quitar. Siempre hay números en el grupo de números. Tenemos por aquí unos comanditos. El primero que dice aumentar decimales. Y el otro que dice disminuir decimales. Yo lo voy a quitar todo. Le voy a dar clic una vez. Y luego otra vez. Con eso he eliminado los decimales. Mire, qué interesante. ¿Estamos bien? Sí, ingeniero. Sí. Va. Ahora. Nos vamos a ir a. Formato de número personalizado. El libro. Formato. Personalizado. Números estudiantes. Todos, por favor, nos ponemos ahí al tanto. Me avisan cuando ya esté listo este archivito. Este librito de Excel. Excel. ¿Ya está listo? Sí, ingeniero. No. ¿Me dicen que no por ahí? Yo. Ok, estamos esperando. Ok, estamos esperando. No. Ok. 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 ¿Ya listo? Voy a hacer esto un poquito más grande Apaguemos micrófonitos por favor Vaya, fíjense Aquí vamos a tener una lucha terrible Tenemos un número de orden aquí Yo quisiera que como esto se trata de número de orden quisiera que si yo escribo números Que no completen las Quiero ver cuántas cifras tienen ¿Cuántos dígitos no he dicho? Vamos a empezar a contar Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Ocho números, ocho cifras Yo quisiera que al escribir un número menor que las ocho cifras Por ejemplo 256 Que me parecieran ceros a la izquierda Eso no lo puedo lograr si yo lo trato de hacer normalmente Y digo Me voy a meter ceritos por aquí Ya llevo tres Me faltan cinco Uno, dos, tres, cuatro, cinco Ya está Presiona enter Y el Excel dice No No quiero Ya probaron ¿Y qué será que no se puede? Eso está sospechoso Bueno Aquí vamos a abrir un documento PDF que nos va a dar cierto cierta guía Fue tomado por cierto de un sitio web que se llama Excel Total Y nos habla de código de formato personalizado en el Excel Los códigos de formato nos ayudan a definir los formatos personalizados Luego hay una tabla Donde nos hablan de los códigos Código numeral Código de interrogación de cero de punto de porcentaje de coma de potenciación o notación científica unos caracteres Bueno en total que tenemos un montón de cosas aquí raras Nos describen con más énfasis el código numeral Pero yo no quiero numerales Yo quiero lo que está más abajo que dice código cero ¿Qué es eso? El código cero se comporta de manera similar al código de interrogación ¿Y qué dice el código de interrogación? Este código tiene el mismo objetivo que el anterior Entonces hay que subir más pues Cuando utilizamos el código numeral le estamos asegurando que ese espacio será ocupado por un número Ah Me voy a bajar de nuevo al cero Y seguimos leyendo El código cero se comporta de manera similar al código interrogación con la diferencia de que en lugar de espacio en blanco se mostrará el número cero Observa el ejemplo Aquí tenemos una pequeña captura en donde escribimos el valor de 100.25 Le vamos a aplicar formato de ceros ¿Qué significa eso? Tenemos que concentrarnos en la parte entera antes del punto decimal y la parte decimal después del punto Entonces observen a la izquierda del punto decimal hay un solo cero a la derecha hay cinco ceros Si convertimos este 100.25 con formato de ceros código cero Entonces lo que está después del punto decimal va a agarrar los dos primeros números que están después del punto decimal y el resto le hacen falta tres para llegar a los cinco le agrega tres ceros de manera que y aquí hay uno, dos, tres, cuatro, cinco ceros El Excel va a agarrar los primeros dos que no son ceros y los últimos tres que le hacen falta le va a poner cero Sigo hablando de este número pero ahora le vamos a agregar ceros a la izquierda del punto decimal cinco posiciones con ceros a la izquierda del punto decimal venimos para acá y lo convertimos con código cero Si yo tengo cinco aquí el Excel dice perdón aquí hay un uno, cero, cero yo lo voy a poner igual dice el Excel y el resto dos posiciones que le hacen falta les pone cero ¿Oye si se entiende? Ahora ¿Cómo ponemos esos códigos? Esa es la gran interrogante Pues nos vamos a la tablita marcamos todos estos numeritos este rangito desde la A2 hasta la A10 y nos vamos a formato número pero no vamos a elegir nada de acá vamos a elegir más formato de número y como lo que queremos es agregar código cero debemos elegir personalizada ¿Dónde vamos a escribir esos ocho ceros? ¿Por qué ocho? Porque el número de orden no puede ser mayor que ocho números como que fueran los números de factura me imagino que ustedes en algún momento en alguna factura han visto que dice cero cero quinientos veinticinco cero cero cuarenta y tres siempre le anteceden ceros en los números de factura es un ejemplo nada más pues eso es lo que queremos aquí los números de orden ponerle ceros a la izquierda si es que hacen falta para completar los ocho números entonces eso lo vamos a hacer decía en personalizada luego aquí debajo de tipo nos dice general y da la impresión que esto no se puede tocar que lo único que podemos hacer es irnos para bajito por aquí y decir tal vez encuentro lo que yo quiero pero eso no siempre sucede por eso estamos personalizando el formato de número bueno entonces que hago pues me voy donde dice general y simplemente lo voy y voy a escribir los ocho ceros que yo quiero para ese rango uno dos tres cuatro cinco seis me escribí un punto pero incorrecto uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho le vamos a aceptar ahí están los ceritos cualquier número que yo escriba que no se complete en los ocho dígitos se los completa con ceros si escribo ocho no va a haber ni un cero si escribo los ocho numeritos si escribo un uno bueno completa con ceros estamos claros a todos no funcionó mi ingeniero me he perdido los números por favor compártame su pantalla por favor para ver su trabajo es que yo yo recibo la clase en el teléfono y tengo la compu aquí entonces no sé si le puedo compartir la vaya donde se quedó donde se quedó ya estoy en vaya ya abri formato de celda estoy en personalizada dijo que buscáramos en tipo general ajá ahí me quedé no sé dónde en qué momento dijimos que vamos a asombrear ya asombreada ajá luego nos vamos a ir a a esta lista que dice aquí al final más formato de número ok ahorita más formato de número ajá vaya nos ubicamos en la pestañita de número y elegimos personalizada más formato de número personalizada va aquí debajo de tipo le va a decir general si borre esa palabra ahí me quedé ajá ya está ahora escriba los ocho ceros y le da aceptar me avisa ahorita ahorita tengo problemas con ceros en latón control cero tengo que shift 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 no la agarra el cero no se aporta no agarra la latón solo tiene que borrar donde dice general y luego escribir ocho ceros luego le da aceptar ahorita especial personalizada aquí me lo tirase si quiere me comparte ah no es que dice que está con el teléfono pero por qué está con el teléfono y por qué no lo hace con la compu no es que no sé por qué no me puede ingresar a zoom de la de la compu tuve problemas para enlazarme y me puede enfocar con su teléfono entonces si ahorita permítame eh mauricio lucero marianez jazmín iris hayan enciendan sus cámaras por favor aquí lo estoy detectando no enciendan camarita Híjole, todo lo veo borroso. Sí, no sé por qué, pero se ve borroso. Yo sí le veo, ah, permítame, permítame, ahorita sé qué es lo que tengo que hacer. Ahí estamos, en tipo, ahí, cabal, escriba ocho ceros. Pero es que el problema es que no sé por qué no me lo agarra, fíjese. Ahí entonces el teclado está malo. Creo que sí. Y no tiene ceros arriba. Enseñame el teclado, quiero ver. Sí, pero no me agarra ni uno. ¿Será que tiene bloqueado el teclado numérico? Es probable. No, no está bloqueado. El teclado numérico debe estar encendido. Debe tener una lucecita encendida. No, no lo tengo bloqueado. Esa es de link. No, esa es la que no la va a ver. Quiero ver dónde está el teclado numérico. Aquí está la que me bloqueo. No, esa es Caps Lock. Eso es para bloquear letras. No, no tengo ni una que tiene lucecita más que la del wifi. Ya le digo. Esa es la del lado izquierdo. Del lado derecho, perdón. Donde están todos los numeritos. Hay una que dice Block Num. ¿Esta? ¿Esta? Ajá. No, pero no está bloqueada. Esa, esa, esa. Pero no está bloqueada. No tiene que bloquearla. Ahorita voy. Por eso, si no está bloqueada, por eso es el error. Le tienes que encender la lucecita. Que no me tira la lucecita. Del Block Num. No, no me la tiras. Haga una cosa. Mantenga tranquilo el teléfono. De repente lo está moviendo para arriba y para abajo y no hallamos donde andas. Vale, presione Num Lock. Num Lock. Vale. Enciende una lucecita. No. Bueno, pruebe a escribir los números. No la desactive. Deja. Es que si usted la presiona, la activa. Si la vuelve a presionar, la desactiva. O una o la otra. Ahorita, ya. Va, así déjela. No la vuelva a tocar, oye. Ok. Eso se llama error de teclado. Ocho. Ahora espéreme que no haya como... Aceptar me dijo que dio después. Destiniarla. ¿Cómo? Aceptar me dijo que dio después. Aceptar que... No le capto. Ah, ya puse los ocho cero. Ah, sí. Dele clic a aceptar en el cuadro de diálogo. Ajá. Hoy, sí. Bye. Yasmin, Iris, Mauricio. No veo sus camaritas. Lester. Lester, nunca lo he visto. Lester. Hola, hola. Ah, ¿y por qué está dos veces usted? ¿Qué? ¿Lo veo una foto? Estoy conectado desde la compu y el teléfono. Ah, yo juraba que usted estaba solo ahí... ...y viendo con una cachucha. Ah, no, hombre. Vale, está bien. No voy a apagar la cámara. Bueno. Vamos al siguiente problema. Voy a... En general. Hola. Ayuda. Ayuda, ayuda. No he logrado hacer... ...lo de los números. Compártame. Un momentito, Gímero. Te voy a conectar a mis computadoras. Vamos a hacer... Bueno, y yo tengo la cámara apagada también. Ni me había fijado. Eso iba a decirle que no lo veía. Y nadie me dice nada. Es que como es el maestro, no hay problema. ¿Qué vale? Como decimos en buenos salvadoreños, se me fue la chaveta. Ay, desde un momento. Vale, dele, dele, Ángela. Gracias. Compártanos, por favor. Bueno, y entonces, ¿por qué se nos va? Ay, Dios mío. Ah, pues sigamos. Ángela, se nos está yendo. Perdón, es que estaba conectando mi computadora. Vaya, un momento. Vaya, es este, ¿verdad, Gímero? Sí. Denle personalidad. Pero primero tiene que sombrear el rango. Si no, sombrea no le funciona. Ahí está, ahí está. Está sombreado. No, todo el rango. Desde la A2 hasta la A10. Ah, vale. Ahí. Vale. Hoy dele. Y luego le doy más formato, más formato de número. Correcto. Ajá. Luego. Personalizada. Al final, al final, al final. Ahí el detalle y el error. Vaya, ahora, debajo de tipo, borre eso que dice estándar. Ok. Denle un clic y borre. ¿Aquí arriba o este que está sombreado? Ahí donde dice, donde tiene el cursor ahorita. Le está haciendo un blinking, le está haciendo un... Ok. Vaya, ¿y qué pongo? Ocho ceros. Ah, sí, sí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ocho. ¿Aceptar? ¿Puedo aceptar? Sí. Ahora ponga prueba algún numerito ahí, en esa columna. Que tenga menos de ocho números. Y le da antes. Gracias, señor. Ah, pues sí. Vale. Gracias, señor. Vamos al siguiente caso. ¿Paremos de compartir ahí, Ángela? Sí. Gracias. Vamos al caso de teléfonos. Apáguenme micrófonos. ¿Qué tenemos con teléfonos? Mmm, mire qué interesante. El código área entre paréntesis. Luego un espacio. Tres números. Un guión. Cuatro números. ¿Sí? ¿Cómo logramos eso? Primero sombriemos los teléfonos. Luego. Vamos a aplicar formato de numeral. ¿Qué es eso? Me voy para arriba. El código numeral. ¿Qué hace eso? Dice que. Cuando utilizamos el código numeral. Estamos asegurando. ¿Qué es espacio? El espacio del número. Pero ocupado por un número. Observa estos ejemplos. Ponga mucho ojo. Ojo. No se me distraiga. Número 100. Con formato numeral. El mismo número. Número 100.75. Con formato numeral. 101. Ah. ¿Por qué? Porque tiene dos lugares decimales. .75. El numeral lo que hace es. Aproximar al entero mayor. Veamos 100.25. Tiene dos lugares decimales. pero menores que .5. Formato numeral. Lo aproxima al número entero menor. ¿Estamos bien hasta ahí? Ahí, señor. Va. 100.75 de nuevo. Pero ahora con numeral. Punto numeral. La parte entera la deja como está. 100. 100. Después del punto decimal. Tenemos un numeral. Solo uno. Pero yo tengo dos. Decimales en .75. Pero como yo lo estoy diciendo en Excel. Que solo quiero un numeral. Me aproxima. La parte decimal. Del punto 75. A 8. ¿Cuál es el próximo mayor entero de .75? .8. Veamos el siguiente caso. 100.25. También con numeral. Punto numeral. Le ponen 100.3. ¿Por qué? Porque el punto 25. Aproximado al próximo entero mayor. Es 3. En otras palabras. No es lo mismo que digamos de .50 para arriba que de .50 para abajo. Eso es matemáticas básicas. Eso lo tuvimos que haber aprendido allá por sexto, séptimo grado. Y aquellos que decían, ay no, es que la matemática es que aburrida, que difícil. Pues hoy nos va a tocar aprender porque el Excel se basa en matemáticas. 100.75. Le vamos a aplicar formato de numeral, punto, numeral, numeral, dos numerales después del punto decimal. No dejan como está porque, pues sí, si hay dos posiciones de numeral y yo tengo dos posiciones decimales, no las toca. No les hace nada. El 100.25 tiene dos posiciones decimales. Lo queremos con dos códigos numerales. Tampoco los toca. ¿Por qué tiene dos posiciones decimales? ¿Estamos entendidos? ¿Entendidos? ¿Entendidos? No. Vamos a ver, pongamos a prueba eso. Ya sombré el rango. ¿Qué debo hacer para que me aparezca así? Ah, por cierto, hay unos paréntesis. ¿Y qué hace el paréntesis? El símbolo más, el menos, la división, abre, cierra paréntesis, dos puntos y dólar. Se muestran tal y como lo vemos aquí. O sea, va a mostrar lo que nosotros escribimos. Un más, un menos, una división, una abre y cierra paréntesis, dos puntos y dólar. Así como lo vemos aquí, se va a mostrar. Por eso dice, se muestra este carácter. ¿Cuál? Esto de aquí. Entonces quiere decir que en nuestro ejercicio, nosotros vamos a tener que escribir manualmente paréntesis. Comencemos. Rango sombreado. Me voy a formato de número, elijo más formato de número. Me voy a personalizado, borro general. Los mismos pasos del ejemplo anterior. ¿Cómo comienzo? Con un paréntesis. Quiero un paréntesis. Quiero que me aparezca ese paréntesis. Póngale ojo a la muestra también. Voy a escribir ahora un numeral. Vaya viendo, miren. Se va sustituyendo por todo el número de teléfono hasta el momento. Ahora voy a cerrar el paréntesis. El cerrar paréntesis en la muestra nos está encerrando a todo el número. Ahora voy a escribir un espacio una sola vez. No veo ningún cambio. Luego, en la muestra nos decía que escribiéramos tres números. Por lo tanto, voy a escribir tres numerales. Uno, dos, tres. Nada de paréntesis. Vamos observando la muestra. Vamos viendo cómo va cambiando. Ahora necesitamos un guión. Y así es el guión. Se muestra este carácter. Así como lo escribimos, así nos aparece a nosotros también. Ah, pues ahí lo dejo. Vamos viendo la muestra. Mire, ya nos apareció el guión por aquí. ¿Cuántos números nos hacen falta? Tenía uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Voy a rellenar con numerales. Uno, dos. Vamos viendo la muestra. Vamos viendo la muestra. Tres, cuatro. Ah, ya veo que los tres primeros dígitos están encerrados entre paréntesis. Ingeniero, una preguntita. Entre el primer paréntesis que está, el paréntesis, más los tres numerales. ¿Eso es punto o es un guión? ¿O solo es espacio? ¿A dónde? Abajo, en los numerales. Es un guión. Sí, un guión. Sí. Ah, ok. Gracias. Vamos viendo la muestra. Vamos viendo la muestra para percatarnos de lo que yo estoy hablando. Bueno, ¿qué hice? Puse paréntesis, numeral, paréntesis. Luego un espacio, tres numerales, un guión, cuatro numerales. Y eso es todo. Si ya veo la muestra que está como yo quiero, simplemente aceptar. ¿Verdad que nunca nos imaginamos esto? En el Excel. Ni se nos cruzó por la mente. ¿O sí? No, no lo había visto o utilizado antes. ¿Verdad? Mira, miren qué interesante el Excel lleno de secretos. ¿Verdad que sí, Ángela? Sí, ingeniero. Muy interesante, muy, como les digo, con muchas cosas que uno no sabe y ahí están. Y son, bueno, si uno las practica ya las sientes útiles, ajá, y prácticas. Y creo que es sencillo, ya una vez uno lo sepa. Correcto. Bueno, ahora vamos a pasar, vamos a pasar estos pesos en kilogramos, tal y como lo vemos aquí, miren. El número, un espacio, y luego una K mayúscula y una G. A ver qué nos dice el documento. Ah. Si yo quiero un texto como parte de formato de número, ¿qué debo hacer? Encerrarlo entre comillas. Dice, despliega el texto dentro de las dobles comillas. Oh. Vamos a ver si es cierto. Voy a sombrear este ranguito. Luego me voy de nuevo a general, más formato de número. Personalizada. Borro el general. Y, como yo quiero mantener el número, que está aquí, un símbolo de numeral. Un símbolo de numeral no va a tocar al número. Luego, yo vi que en la captura después del número hay un espacio. Presiono la barra espaciadora una sola vez. ¿Qué quiero poner entre comillas? Las letras K mayúscula y la G minúscula. Pero entre comillas, señores. Comillas, K mayúscula, G minúscula, comillas. Y eso es todo. Vamos a aceptar. Bye. Estamos bien. Estamos bien. Veamos ahora el caso de dólares. Queremos estos numeritos con formato USD, no con formato de símbolo de dólar. Quiero la palabra o más bien las siglas USD. Ya le di la pauta para hacerlo con estos KG. A ver, ¿quién me ayuda? Me voy a ir a las mismas opciones de siempre. General, más formato de número, personalizada. Borro general. ¿Qué hago aquí? Entre comillas. Entre comillas. USD. USD. Espacio. Ah, cierro comillas. Espacio. Y un numeral. Un numeral. Vamos a ver. Vamos a dar a aceptar. Vamos a ver. Ah, no. Sería numeral y punto. ¿Y todos los decimales? Numeral, punto numeral. Vamos a ver. Numeral. Son dos numerales después del punto. Cabal, dos numerales. Vamos a ver. Cabal, vea. Ya ven, ya le estamos agarrando. ¿Cuál serían las fórmulas? Diga, perdón. La fórmula. No, no es fórmula. Esto no es fórmula. Esto es un formato de número. Un formato. Ajá, el formato de dólares. Dijimos. Sería. U, S, D, entre comillas. Entre comillas. Espacio. Espacio. Numeral, punto, numeral, numeral. Ok. Un sonido. Ok. Gracias, Ineo. Bueno. Nos falta el último. Los colones. Queremos colones. ¿Cómo los queremos? Los queremos... Fíjense que este símbolo ya no existe. Le vamos a poner la palabra colones en vez de esta C, rara. Pero antes tenemos que hacer un cálculo. De ella les digo, vamos a iniciar con fórmulas, señores. Necesito convertir estos dólares a colones aquí. Usando el tipo de cambio que está aquí en la K1. Entonces vengo yo y digo, me ubico en la H2. Para crear una fórmula es requisito indispensable en el Excel iniciar con el símbolo igual. Ese es el indicativo para el Excel que vamos a crear una fórmula y que queremos un resultado. Bien sencillo, porque yo solo tengo que dar un clic en esta celda y me aparece la G2, justo en la celda donde estoy escribiendo. Y luego digo, lo voy a multiplicar con el asterisco. Asterisco es sinónimo de multiplicación en el Excel. El día lunes vamos a empezar a ver todo lo que se refiere a operadores aritméticos. Por el momento solo estoy hablando del asterisco, que es la multiplicación. Pero, ¿por qué cosa lo voy a multiplicar? Por la celda K1. El Excel es tan buena gente. Si yo veo este G2 en azul, veo la celda en azul también, para que yo tenga de manera visual una ayuda para ubicarme de dónde estoy sacando yo esa referencia de celda. Y la K1 la veo en rojo, cabal, aquí el rojito que tiene esta celda, para que yo me ubique. No me pierda y no diga, ¿y esto de dónde me salió? Yo les aseguro que ya habían notado ustedes colorcitos, pero nunca le habían puesto el coco. ¿De por qué los colorcitos? ¿Verdad que sí? Sí, género. No sabía por qué eran los colores. Vaya, ya terminé. Ahora enter. 536 dólares equivalen a 9.920.255 colones. Ahora me ubico en la celda donde ya hice el primer cálculo y lo que quiero es copiar hacia abajo. ¡Pum! Me da un cero. ¡Ay, no decimos ya este asunto! Es que miren. Cuando yo hice la copia. La celda inmediata inferior nos dice que multiplique esta celda. Está bien. Está bien aquí. Pero aquí no. Porque también se bajó una celda. Y así sucesivamente. Miren la tercera. Bajó una aquí, que está bien. Pero aquí no. Siguiente. Bajó una aquí. También está bien. Pero esta no. O sea, por cada copia que hacemos para acá, va bajando una celda para abajo aquí también. Y aquí igual. Entonces, ¿qué quiere decir? Que está bien que baje aquí. Pero no aquí. Por lo tanto, vamos a hablar de dos nuevos conceptos. El primero se llama referencia relativa. Referencia relativa es cuando yo copio una celda y justo va bajando así como yo quiero. Referencia absoluta es cuando yo no quiero que baje. Por ejemplo, quiero mantener esta celda fija, congelada. Así dicen uno, ¿verdad? Fija la celda, le dicen uno. Congelala. Anclala. Le dicen los expertos. Bueno, ni tanto, porque esas palabras son incorrectas. Tenemos que hablar de referencias absolutas. Absoluta significa eso, que usted la quiere dejar fija. ¿Y cómo se logra eso? Necesito que vaya a traer dos dólares. Y me los muestre. ¿Qué? Ándele, no ande con pena. Sí, es verdad. Tráigame dos dólares. No, no importa. Seguen billetes, monedas. ¿En general? ¿De acuera? Sí. Sí, los dólares, Ángela. Dos dólares necesita usted. Aquí está. Eso. Ahí déjelos. Ahí está Isaías. Ahí están sus dos dólares. Si estuviéramos en persona, se me quedan viendo más feo. Y este profe va a decir, quiere dos pesos de cada uno de nosotros. No, hombre. No, pensé que era algo así como. No sé. Algo. Saqué los dos dólares. Y si no es sencillo. Maritza, ya lo veo. Ajá. ¿Quién habla? Ah, Elizabeth. Ya, ya, ya lo vi. Ruth, no veo sus dos dólares. No tengo cambio. Ando buscando. Anda buscando, Marianés. Sí. Turma, ¿dónde están? No lo vi. Parece que no encuentro. Bueno, ya lo vi. Ryan, los dos dólares. ¿Dónde están los dos dólares? No tengo cambio, profe. Bueno, saque uno a cinco y usted piensa que le va a quitar tres. Vamos a sacar los cinco. Yasmín. Yasmín, se nos está haciendo la desentendida. Ester. Dos dólares, por favor. No tengo cambio, profe. Sáquese el que tenga ahí de a veinte o de a cien. Vaya, miren. Eso. ¿De cuánto es? No lo alcanza a ver. No lo miro bien. Como un chiquito. Creo que de a ve. Ah, no, de a cinco. Ahí va. Cinco. Bye. ¿Por qué le digo que se saque dos dólares? Miren. Esta. Este tip. Yo sé que a usted le causó gran impacto. Es más, le quitó el sueño. ¿Verdad que sí? Sí. Claro, sí. Cuando nos hablan de pistillo. Cuando nos hablan de pistillo, chan, 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 chan. Las antenitas ya nos paran ahí. ¿Por qué nos están hablando de pistos? ¿A quién me está pidiendo pistos? Ajá. Vaya. Los dos dólares los necesita el Excel. Ya le voy a decir por qué. Híjole, ya nos estamos pasando. Pero bueno, tenemos que terminar este ejercicio. Le voy a contar el porqué de los dos dólares. Voy a editar la H2. Le voy a dar doble clic. Y la K1. La quiero hacer a absoluta. Tengo dos métodos. Le voy a poner un dólar antes de la K. Y otro dólar antes del 1. De tal manera que se mire. Igual G2 por dólar K dólar 1. ¿Qué quiero decir con esto? Que con el dólar estoy congelando la columna K. Y con el siguiente dólar estoy congelando la fila 1. Si yo lo quiero hacer más fácil. Voy a borrar estos dólares. Y es más sencillo si usted presiona la tecla F4. La tecla F4 automáticamente le pone los dos dólares que nosotros queremos. Ese es un tip. Anótelo. Guárdeselo. Media vez. Ya terminé. Presiono Enter. Y ahora voy a hacer la copia. Ah. Si yo veo la segunda. La trato de editar. Bajó aquí una. Pero aquí no. Se quedó fija. Mira. Y la tercera. Bajó una aquí. Pero aquí se queda fija. Y así sucesivamente. Y así sucesivamente. Baja una aquí. Porque es relativa. Pero la K1 es absoluta. Baja. Baja. Pregunta. ¿Comprenden cuál es el objetivo de los dos dólares? guarde sus dos dolaritos porque hizo olera para que usted se le quede en su cabecita. Signo de dólar. Dos dólares. Referencia absoluta. ¿Estamos claros con esto, señores? Sí. Ingeniero. Ay, ya lo siento. Más dormiditos que otra cosa. No, ingeniero. Lo de la fórmula sí la entiendo. Pero digamos que las cantidades estas, las que las de dólares son multiplicadas por el cambio de 18.5, ¿verdad? Ajá. Ajá. Entonces, cada cantidad de estas multiplicadas por esto es el valor de los colones, ¿cierto? Vaya, mira. Mira lo que yo voy a hacer. Sí. Voy a sombrear este rango. Espéreme, espéreme. Ay, no puedo quitar esto. Voy a apagar mi grafo. Para. 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 Espéreme, que quiero quitar esto. Va, voy a decir. Mira lo que voy a hacer. Le voy a dar aquí en la ficha datos. Perdón, en la ficha. En la ficha fórmula. Voy a habilitar un comandito en el grupo auditoría fórmula que se llama rastrear precedentes. Observe. 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 Me está diciendo que el resultado de esta celda viene de esta celda con esta de aquí. Vea la flechita. Si me voy a esta celda. Si me voy a esta celda y le doy rastrear precedentes, me está diciendo que hice una operación de esta celda con esta celda. Igual las demás. Igual las demás, miren, le voy a poner igual a todas, miren. ¿Qué está pasando? Que estoy viendo de que por cada cálculo en estas celdas me va a mandar a traer esta celda primero. Luego esta, luego esta, luego esta, luego esta, esta y así sucesivamente. Pero luego manda a traer el dato que se encuentra aquí, que no se mueve para abajo, sino que se queda ahí fijo. ¿Me explico? Sí, señor. Vaya. Nuevo tip, por cierto, rastrear precedentes. Mire que amigable el Excel, ni nos imaginábamos que pudiéramos poner flechitas a la hora de crear cálculos en el Excel. Voy a quitar las flechas con este comandito. En fin, el objetivo ha sido ese, que estudiamos referencia absoluta de una sola vez. Ahora le vamos a poner el formato de colonia. ¿Cómo logro esto? Me voy de nuevo aquí a general, formato número, personalizado, y en general, ¿qué debería hacer? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Qué hago para que me aparezca colones? Entre comillas ponemos la palabra, la palabra, perdón. Correcto, entre comillas ponemos la palabra, colones. Ponemos un numeral, punto, y dos numerales, porque me parece que abajo son solamente dos decimales. Así es, numeral, punto, dos numerales. Y, ah, por cierto, aprovechando que nos aparecen estos numerales aquí, no tienen nada que ver con los numerales de formato número. Los numerales a veces aparecen cuando los números simple y sencillamente no caben en el ancho columna. Pues simplemente nosotros hacemos más ancho, más ancha la columna y ya están ahí todos los numeritos requeridos. Es de solo ampliar la columna. Vaya. ¿Cómo no fue con los dos dólares? Yo creo que esto de formato de celdas con referencia absoluta jamás se nos va a olvidar, ¿verdad? Tengo que practicarlo para que me quede bien. Eso sí tiene toda la razón. Si no practicamos, se nos olvida. Ya para el día de mañana ya vamos a estar con que, ¿qué dijo el profe? De unos dólares, no me acuerdo. Yo por eso tengo que anotarlo en el cuaderno porque yo la verdad máquina, este computador aquí no tengo, pero cuando llego al trabajo ahí aprovecho. ¿Y con qué está ahorita con teléfono? Ahorita solo con el teléfono. María Inés, pero ¿y la compu son en el trabajo, me dicen? Sí, me han dado permiso de usar para, por si dejan tareas o ejercicios. ¿Pero no en su casa? No, 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 no en mi casa. Si no, agarro un tiempito ahí para hacer, por eso es que ahora, no sé si le cayó el ejercicio que nos mandó ayer. Por WhatsApp se lo mandé. Creo que sí me envió dos ejercicios, ¿verdad? Ajá, sí. Vaya, pero miren, fíjese que no recibo trabajo por WhatsApp porque miren, yo doy curso. De una a cinco doy un curso, luego doy otro de seis a ocho y media, luego otro de nueve a diez, el de ustedes. El sábado por la mañana doy otro, el sábado por la tarde doy otro y el domingo doy otro también. Y que yo sepa quién me está escribiendo está un poco difícil, ¿oye? Ah, ok. Así que, más lo que me hago bolas, yo digo quién me escribe, ¿verdad? Bueno, yo se lo mandé porque tal vez dije yo, pero sí, sé que paso un poco ocupado. Bastante. Así que ahí me disculpa, oye, que no le pude ni contestar. No, no hay problema. Pero sí creo haber visto su mensajito. Bueno, señores, ya nos pasamos de la diez. Dígame, Ángel. Pregunta más, disculpe. ¿Verdad que esta conferencia, como está siendo grabado, se puede ver después? Claro que sí. ¿Y a dónde tengo que ir? Quiero ver... En el grupo que nos mandaron, donde nos mandan las clases, ahí mandó el INLA. Ahí mandó el INLA. Porque yo se lo pedí también para reforzar a veces, que a veces no lo entiendo. Es que ayer yo no... Ajá, gracias. No tomé la clase completa, entonces yo ahí me quedé un poquito atrasada, entonces tengo que volver a... Vale. Para que me quede muy... Solo que los videos los subo un día después, o sea, ahorita después de clases... Yo lo que hago es simplemente apagar la compu, porque ya me estoy quedando ciego de tanto ver el monitor. Y me voy a dormir. Sí, está bien. Muchas gracias, ingeniero, por todo. Pasen buenas noches. Nos vemos en... Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hasta el lunes. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.